En el año 1967, Aida Summers planea la mayor estafa en la que haya participado hasta ahora. Junto a su esposo, Bodhi, y un equipo de tramposos, coordina cuidadosamente un plan de ataque. Tenemos que controlar la mesa, tiene que ser nuestra. Aida planea robar el mazo de 21 de debajo de las narices del repartidor, para cambiarlo por su propio mazo ya arreglado. Es un plan atrevido, sobre todo para una era en la que los casinos de Las Vegas eran controlados por despiadados mafiosos. Si nos atrapaban, lo más probable era que nos dieran la paliza de nuestras vidas. Primavera de 1967. Luego de meses de preparación, el equipo se siente listo para hacer su riesgosa nueva jugada dentro de un casino. Los miembros del equipo se instalan. Roger, Betty y John toman sus lugares en la mesa. El trabajo de Betty Grayson es deshacerse de los demás jugadores que haya. En este caso, es el hombre que está sentado a su lado y evidentemente ha bebido demasiado. Oh, Dios mío, lo siento mucho. No te preocupes, no importa. Aide y Boddy acechan en las esquinas del casino esperando sus señales de entrada. Eso huele bien. Yo te lo recojo. Finalmente, el problema se resuelve solo. Ya la mesa está lista para Aida Somers. Es el momento de poner en acción el plan. La nueva jugadora corta. John Suárez distrae entonces al repartidor. ¿Podría cambiarme un billete de 100? Sí, seguro. Aida hace el cambio en cuestión de segundos. El repartidor no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Aún está contando el cambio para John. Cambio de 100. Al recibir su señal, Boddy llega para ejecutar la última parte del plan. Ha llegado el momento de hacer dinero en serio. Repárteme tres manos, estoy listo para jugar. Aida abandona la mesa. La mesa quiere sacar el mazo robado fuera del casino, donde no representará un peligro para ellos. Boddy comienza perdiendo un par de apuestas para despistar al personal de seguridad. Había que perder también a veces, pues de otro modo la casa no lo creería. Ahora el jefe se relaja un poco. Nadie en sus cabales se atrevería a meter un mazo arreglado y perder. Luego, Boddy hace la apuesta grande. Y gana. La primera noche del equipo fue un éxito grandioso. Nos ganamos 8 mil dólares. En esa época, eso era una cantidad de dinero bastante considerable. Durante nueve meses, Aida y su equipo disfrutaron de una extraordinaria buena racha. No dudaban en cambiar los mazos por los fríos. Luego se dividían las ganancias. Todos vivíamos muy bien. Hacíamos fiestas para celebrar nuestras victorias, o salíamos a comer carne y langosta. Y luego nos íbamos a celebrar a lo grande. Era increíble que pudiéramos ganar tanto dinero, pero lo ganábamos. Invierno de 1967. Pero del otro lado del brillo y los lujos, la vida de Aida pasaba por una tormenta. Aunque Aida y Boddy estaban creciendo rápidamente en sus carreras como tramposos, su matrimonio se estaba deteriorando. En 1967, Aida deja a su esposo y socio. Nunca debí casarme con él. No sabía tratar a los niños. Así que finalmente decidí que no quería vivir en esa situación. Aida Somers se encuentra en una encrucijada. Una vez que Boddy ha salido de su vida, se le presenta la oportunidad de cortar con su pasado y dejar las trampas para siempre. Pero, ¿a qué se dedicaría entonces? Conseguirme un empleo, por favor. ¿Y qué se supone que pondría en mi currículo? Aida Somers pasó seis años estafando a los inocentes casinos. Intereses y pasatiempos, viajes, celeste acuático y robarte. Aida Somers decide mantener unido al equipo y seguir haciendo una fortuna gracias a los casinos. Éramos un equipo. Creo que eso es lo que más subestima a la gente cuando ve entrar a un grupo cualquiera. Para Aida, su equipo se había convertido en su familia. Tienes que poder confiar en aquellos que te rodean. Contábamos los unos con los otros. Nunca sentí que debiera preocuparme porque alguno nos delatara. Todos pensábamos, actuábamos y nos movíamos como una unidad. La voluntad y determinación de Aida rinde sus frutos. El equipo logra realizar su peligrosa jugada noche tras noche, a pesar del gran riesgo que esto implica. Con bastante frecuencia nos veíamos obligados a salir corriendo del casino. Poco a poco aprendí a aumentar mi velocidad de escape. Lo importante era que no arrestaran a ninguno de nosotros. Durante los años siguientes, el equipo gozó de más suerte aún. Entre todos, ganaban más de 10 mil dólares por semana. Pero a pesar de la buena suerte del equipo, los casinos comenzaron a defenderse. La lucha contra los tramposos que obtienen dinero de los casinos a cambio de nada es un conflicto que se ha venido haciendo cada vez mayor durante décadas. Para las mesas de 21, los casinos instalan cajas de plástico que contienen cuatro masos, en vez de uno. El repartidor hace su trabajo sacando las cartas directamente del artefacto. Fue como una carrera armamentista entre los tramposos y estafadores por un lado y los casinos por otro. La caja de plástico fue una innovación diseñada para proteger las barajas de 21 contra los tramposos. Sin embargo, para Aida Somers, representó una nueva oportunidad. Esto es lo que está tomando Las Vegas. Cuando me dijiste que irías a comprar zapatos, pensé que se trataba de otra cosa. Este pequeño modelo se llama Tropicana. También se le ve en The Sands, en el Desert Inn y prácticamente en todos lados. Esto será el fin de los masos fríos. Este aparato nos va a arruinar. O podría permitirnos ganar mucho dinero. ¿Qué propones? ¿Cambiar la caja entera? Piensen en todas las manos que podríamos jugar con una caja de cuatro masos. 50 o 60 quizá. Podríamos ganar 50 mil dólares por noche. ¿Cómo? Esa cosa tiene el tamaño de un auto. ¿De qué tamaño es tu bolso, Betty? Era muy creativa. Tenía buenas ideas. Yo la admiraba mucho. ¿Quieres decir que solo necesitamos un bolso grande? No. Necesitamos a otra persona en nuestro equipo. Necesitamos a un repartidor. De cambiar cartas a cambiar masos, a cambiar cajas de masos. El atrevimiento de Aida no hace más que aumentar. Ahora necesitará reclutar a un nuevo miembro para su equipo. Alguien del otro lado. Alguien que trabaje dentro del casino. No. ¡Gracias!